Vengo regresando de visitar a mi esposo que está privado de la libertad. Siempre en momentos así me pregunto, ¿por qué las autoridades no velan por las familias que acompañamos a un ser querido en prisión? ¿Cuáles son nuestros derechos como familiar? ¿Y cómo podemos hacerlos valer? En octubre de 2022, activistas, colectivos y organizaciones de familiares de personas privadas de la libertad de distintos países, nos reunimos en Colombia para crear Los Principios de Bogotá. Una serie de reglas mínimas y buenas prácticas que promueven y protegen los derechos de las familiares de personas privadas de la libertad. Dentro de estos principios hay pautas para el acceso a la justicia, a la información, sobre el derecho a la protección del vínculo familiar, a la intimidad y muchos otros derechos más. A veces uno no sabe que tiene derechos. No sabemos cómo responder cuando nos tratan mal, cuando no nos brindan información sobre los protocolos de los centros o sobre el estado de salud de nuestro familiar. Por eso es muy importante estar informadas. Si eres familiar de una persona privada de la libertad, no olvides que los Principios de Bogotá son tuyos. Hazlos valer. Unidas podemos hacer que las autoridades reconozcan y adopten políticas públicas y medidas de protección para las familias. Principios de Bogotá. Principios y buenas prácticas sobre la protección de los derechos de las mujeres familiares de personas privadas de la libertad. Conócelos a través del sitio web de Documenta. know Himmala. Suscríbete y activa las notificaciones. Suscríbete.